Ok, ya estamos listos. Mi chivo es medio adivino, yo te lo digo. Rosita salió preñá, y mi chivo se lo digo. ¡Ay! Mi chivo es medio adivino, yo te lo digo. Mi chivo es medio adivino, yo te lo digo. Memes Mix, tu página mini tequera. El Rincón Musical de Tito. Producciones Richard Coa. Producciones Gustavo Bluse. Producciones José Guillén. Producciones Candyman. Este es el baile del sube y baja. Este es el baile del sube y baja, las mujeres suben, no sobre la baja Las mujeres suben, no sobre la baja, este es el baile del sube y baja Este es el baile del sube y baja, las mujeres suben, no sobre la baja Y subes, y vas, y vas, y subes, y subes, y vas, y vas, y sube Y esto va, para todos los que bailan Yo como que te he visto, yo como que te conoco Yo como que te he visto, yo como que te conoco Yo como que te he visto, yo como que te conoco Yo como que te conoco, a donde que yo te he visto A donde que yo te he visto, a donde que yo te he visto A donde que yo te he visto, a donde que yo te he visto Tú te pareces a alguien, tú te pareces a alguien Tú te pareces a alguien, tú te pareces a alguien Yo como que te conoco, sí Yo como que te he visto A donde que yo te he visto Yo como que te conoco 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 Si Tu cara como que me familiar Por casualidad tu pico le ves a un baile mío Ay, es que yo te he visto así Ahí fue Yo sigo el corto Vamos a ver si el cicle Que matica la chiva Yo como que te visto Yo como que te conoco Yo como que te conoco A donde que yo te visto 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 Tu me pareces a alguien Tu me pareces a alguien Tu me pareces a alguien Y yo como que te visto Y yo como que te conoco Yo como que te visto Yo como que te conoco Ah, yo me estaba durmiendo En mi sabrosa cama Y me llaman para que termine el tema Fin Supremo La vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Tengo problema en el barrio cuando la tengo a chica Tengo problema en el barrio cuando la tengo a chica La leche de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad Suéltala DJ Gianfranco, el maestro de las mezclas Mi abuelo le dijo a papi Que no se fuera a pasear Que ese burro es peligroso Y que lo pueda tomar Que el papá de ese burro También era un criminal Y cuando se enamoraba Vergüenza le hacía pasar Porque alante de la gente Lo tenía que tomar Y se le tiraba al suelo Y comenzaba a rebondar Y va, y va, y va, y va De una que va yo me fui enamorado A todos mis panas yo los dejé votado Esta Eva me dejó impresionado Ojo verde está bello colorado ¿Cuál es su nombre? Y me dijo Cristo ¿De dónde viene? Me dijo Los carterizos Por mala suerte Ella piso un miso Me di de cuenta Que todo era potizo Betaña potiza Ojo potizo Uña potiza A bello potizo Y le llamaban chichorizo Lo malo fue que Yo lo besé El hijo grande fue que Yo lo besé Besaba bueno pero Yo lo besé Y era un hombre pero Yo lo besé Ay 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 Ay, 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 desesperado, también involucrado, yo vi un señor y yo le he preguntado, oiga me don, aquí vive Rizo, me dijo no, aquí vive Chicho, yo involucrado, también enamorado, al mismo don, y yo le he preguntado, oiga señor, usted es su papá, me dijo no, yo soy su mamá, fue su papá, y era su mamá, fue su mamá, y era su papá, y yo vuelto loco buscando a Rizo, me di de cuenta que le llaman Chicho Rizo, esta es una historia triste la que le voy a contar, una historia triste la que le voy a contar, no tiene doble sentido, no vayan a más pensar, no tiene doble sentido, no vayan a más pensar, era un viejo que a morirse quería un último deseo, un viejo que a morirse quería un último deseo, y llamó a todos sus hijos, desde el lindo hasta el más feo, llamó a todos sus hijos, desde el lindo hasta el más feo, ¡Tín, supremo! ¡Supremo! ¡Aquello era una noche decisiva, no sabía si el viejo se quedaba o se iba, y todos lloraban! Era un caso muy extraño, porque el viejo casi muerto, un caso muy extraño, porque el viejo casi muerto, quería que le dieran un beso en cada parte de su cuerpo, él quería un beso en cada parte de su cuerpo, todo lo que el viejo decía, rimaba por donde quiera, lo que el viejo decía, rimaba por donde quiera, con los nombres de sus hijos, y oigan de qué manera, con los nombres de sus hijos, y oigan de qué manera. Emiliaño Dame un beso en la mano Teresa Dame un beso en la cabeza Sí, sí Dame un beso en la nariz Centro Dame un beso en el pecho Aleja Dame un beso en la oreja Rosa Dame un beso en la boca Vicente Dame un beso en la frente Pirulo Ven que no es donde tú piensas muchachos Ven atender tu viejo Dame un beso en tu labialote No hay no Pa' pensarlo En el campo que nací Hay una fruta preciosa Que le llaman el mamón Ay que fruta más sabrosa Me gustan todas las frutas Yo no tengo distinción Pero a las que me da gusto Ese bendito mamón Y a las mujeres les gusta El mamón A los hombres les gusta A las mujeres les gusta El mamón A los hombres les gusta El mamón A los hombres les gusta El mamón A los hombres les gusta El mamón Tú quieres chupar El mamón Él quiere chupar Ella va a chupar Yo quiero chupar El mamón Tú quieres chupar Ella va a chupar Yo voy a chupar El mamón Y él va a chupar El mamón Mamonino La banda chula Es tu lulito Alero Mato Y a ti ¿Te gusta el mamón? ¿Cómo que no? ¿Eh? Yo sé que te gusta Mujeres En la ciudad de Nueva York Se oyen los comentarios Que en Santo Domingo En Santo Domingo El mamón está acabando A él le gusta el mango Y a Tony su melón Pero yo me muevo loco Con mis zapas son mamón Y a las mujeres les gusta El mamón A los hombres les gusta El mamón A las mujeres les gusta El mamón A los hombres les gusta El mamón A todo el mundo les gusta El mamón A las mujeres les gusta El mamón Tú quieres chupar El mamón Y tú vas a chupar El mamón Él quiere chupar El mamón Yo voy a chupar El mamón Aquel va a chupar El mamón Ella va a chupar El mamón Yo quiero chupar El mamón Y tú vas a chupar El mamón Si tú vendieras mamones Y yo mamones comprara Cuántas mamones me diera Si yo pidiera rebaja Diseñador gráfico Jan Franco Y esta es La cátedra de coger gutico Así Desde Maracay Estado Aragua Jan Franco El máximo creador de Fin Supremo Producciones Henry Mar Memes Mix Y Página Mini Tequera Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Luce El rindón musical de Tito Oh my God Así Sigue mami Balbaraza Asesina Sigue Muévete Acábame Así Calendar Acabame Luce Mami Estoy publicando El rindón musical de Tico O醋 Caudiendo Caudiendo الجuticos Principal a la tradición Cron jeje Centeno el Cunto Tico sal Albaraza Pa' lo grande y pa' lo viejo Así, ahí Ahí Que lo cose, pa' que lo baile ¡Ey! ¡Que se odia la bulla! ¡Ey! ¡Ja, ja! Te dije que iba a hacerlo Y lo hice Pa' que hable ¡Yi! ¡Yi! ¡Wow! ¡Y lo hice! Si los toros van Y si viene el cuco ¿Dónde estoy? ¿Será porque estoy? ¿Dónde está María? Se fue Si tiene una cuca Todo el mundo va Y van a bailar ¿Dónde está Quirito? Yo soy, no me he caído Aquí estoy con esa jiva Yo me voy a hacer mi olvido ¡Esto es para el pueblo! ¡Ay, van, que! ¡Gente que me quiere! ¡Ay, van, que! ¡Y van a bailar! ¡Ay, van, que! ¡Van a las mujeres! Pa' abajo ¡Abajo, pa' abajo ¡Así! ¡Abajo! ¡Tiene que bailar! ¡Abajo! ¡Saca el polvo! ¡Abajo! ¡No, no, 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 no! ¡Sáquese con el tigreaje! ¡Otra vez sin pagar peaje! ¡O fui yo quien lo traje! ¡Pero no lo baje! ¡Es que vengo! ¡Es controlado! ¡Londicano siempre ha mirado! ¡Ajando! ¡Aunque sea un ching! ¡Venga! Aquí está Ante ustedes El poder Sónico Que te hace vibrar Fin Supremo Jean Franco ¡Mujeres! El máximo creador de ¡Un pasito para que se pare! ¡Suprimo! ¡Corazón! ¡Sagúden! ¡Vamos a bla-blar! ¡Bla, bla, 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 bla! Bla, 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 bla ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Bujeres! ¡Ja, ja! ¡Sagúre! ¡Guillén! ¡Albrizal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué es lo que viene ahí! ¡No lo sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Se está acabando! ¡¿Qué? ¡Qué digo! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos! Diseñador gráfico Jan Franco Hemos llegado al final Somos Fin Supremo Desde Maracaní Estado Aragua Jan Franco Propietario y manager De Fin Supremo No, 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 no